Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Glynx Awakening, continuamos la aventura acabamos de completar la mazmorra de aquí, la bisal, el pez, y bueno pues ahora que podemos nadar pues vamos a dar unas rutas por aquí, que me parece que había algún objeto por aquí ya veréis, algo más he encontrado aquí hay una cueva por supuesto vamos a investigar mira, esto es para nosotros aparentemente no hay nada más vamos a ir por este camino ah, este botón se va más rápido, vale, vale, vale y esto no se puede pasar ¿estoy buceando? tampoco vale, pues aquí no hay nada recordad que tenemos que hacer todavía los intercambios de objetos, ahora tenemos la Mien que nos dio Taryn y todavía nos queda ayudar a ese pobre hombre que está ahí en la montaña y que tiene hambre y que bueno, el de animal yo creo que el... el oso nos ayudará, vale yo creo que el oso nos dará algo para ayudar a ese hombre porque se vea al oso cocinando aquí me abarcan las pirañas a ver que hay este pez este pez soy mambo el hijo del pez Luna ¿tienes una alcalina? sí entonces puedo enseñarte una canción vamos 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 el mambo de mambo trata de tocarlo cuando vuelva hasta la superficie vale voy a terminar el transportor guay o sea no hace falta irse a otro portal para moverse que voy a tomar la canción y ya me paso por allí guay Esta aventura aquí es sospechosa, ¿verdad? ¿Por qué harían esto? Esto es una cosa muy interesante. Vamos a consultar el mapa. Es que ahora podemos ir nadando, es un lujo. Vale, vamos a probar eso que nos ha dicho Mambo. Vale, vamos a la aldea animal. Lo raro es que el búho nos haya... ¡Oh, fantasmilla! ¿Este era el cocinero? ¡Este era el conejo! ¡Este era el cocinero! ¡Oh, pero si tienes un panal ahí mismo! ¡Qué oportuno! Precisamente me acabo de quedar sin miel. ¿Me lo darías a cambio de una piña? Por supuesto. Ahí está la piña que le tengo que dar al león. Está un dulce con la miel. ¡Qué buena ha estado la miel! Te debo una. Ni si te puedo quitarle el mérito a la cosa. Lo tuyo te habrá costado conseguirla. Aunque no debería sorprenderme si le caes bien a la pequeña Mari. Por lo que será. Vale. ¿El fantasma viene conmigo? No le he dicho nada. No recuerdo. No me habla ni nada. Vamos a ver con Mari. No lo viole. Tampoco te lo viole, Mari. Vale. Tengo bombas. Tengo bombas. Tengo bombas. No tengo bombas. Me quedan cosas por hacer aquí, eh. Vamos a buscar la casa de este hombre. Quiero la casa abandonada donde hemos ido con Mari. Que ha entrado y ha roto unas vasijas. Y Mari me ha dicho... ¡Eh! ¿Qué hace? Lo está olvidando. Pues eso. No recuerdo dónde era. Llévame a casa. ¡Eh! Eso tenías que haber dicho desde el principio, tío. ¿Dónde está la casa de este hombre? Vale. Ahí está la siguiente mazmorra. Vaya. Tío, he venido de ahí. ¿Dónde estaba? Güap. Pásau. Tienes remaining. Te salvador hasta ahí. Me tengo así parido un poco ¡No! ¡Párame! Está al cielo, esta es ¡Hostia! Aquí es, entré en mi casa. Qué nostalgia, nada ha cambiado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gasta! Mi tumba, lléveme mi tumba. Ojo, la tumba no se le queda, tío. Supongo que la tumba es donde está Dan P, ¿no? ¿Dónde está la tumba este hombre? La tumba estaba aquí. Aquí, aquí. Venga conmigo, ¿no? No viene conmigo así. No son zombies esto, eh, tío. ¿Eso salía antes? Mal rollo, ¿eh? Es como Karin of Time, ¿no? Karin of Time cuando estaba en el cementerio, tío, es la parte mal rollo de todos los celdas, yo creo. No se vale la tumba, tío. No se vale la tumba, tío. No se vale la tuya. Tiene unas cuantas, eléje de tú lo que quieras. No se vale la tumba. 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 Vale, gracias. Creo que estaba por aquí. ¡Aquí! Me acordaba de algo. Gracias. Tomo un frasco por cosas dentro. Adiós, amigo. Una botellita. Ahí viene el búho. Ya ha transcurrido un tiempo desde la última vez que se cruzan nuestros caminos, joven emisario. Debes sumergirte en las aguas de la bahía de Marta para lograr acceder a las fauces del siluro. Cuando más te acerques al pez del viento, más intranquilo estará en su sueño. Avanza con valentía. Pues vamos para allá. La... La vía de Mambo. Y tenemos que ir aquí, a la bahía de Marta. Vale. Eh... El camino... Para abajo. Esta roca la podemos levantar... Por aquí puedo ir? Yo creo que por aquí. ¿No? Yo creo que sí. Que es por aquí. Vaya de Marta. Claro. Es la zona. Ah, el camino ese podría quizás... Claro. Antes no podía porque no tenía lo de agua, era así. Este enemigo como al mator. Vamos a ver. Vamos a ver directamente. Saca la cola. Ataca, ataca. Mueren los colores que tiene, eh. Por eso te lo digo. Ah, aquí está. Vale. Y... No... ¿Qué dices, tío? Es que tengo que quitarme esto. Vale. Me voy a quitarme esto. Vale. Ahora sí. Vale. Tengo que ir al nivel. Ahora que he pescado. Oh. Y el cuarto. Es el cuarto. Un corazón más. Eso es. Qué bien escondido estaba, eh. No me voy a quitarle. Ah, es el cuarto. No me voy a quitarme esto. No me voy a quitarle. No, no, no. No, no. Ostia. Esto es algo que podría. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Si puedes saber que haces, que estaba echando una siesta estupenda, ya te vale. A ver, mira el esbojo. Después, cada que hará sobre ti, primero te voy a sufrir. Ah, vale. ¿Puedo llevar más bombas? Oh, Dios mío. Un maleficio. Qué malo soy, por favor, jeje. Arme largo hasta nunca. ¡Voy! Ya está. Ahora puedo llevar más bombas. Si me voy a agarrar de bombas ya sería, vamos, el detalle completo. Pero a ver, estos son eléctricos. Nooo. Son eléctricos. Pero en un momento que se descargan, ¿no? Y puedes atacarles. Vale. Lo separamos. Me complé el arco. Ah, bien, está la entrada ahí. déjame tranquilo, tío ahí está la entrada ya lo veis esa animación está chula esta gruta vaya marta fauces del siluro bueno pues estamos en otra mazmorra no cortamos, vamos a hacerlo del tirón por lo que esta mazmorra quizás se nos alargue un poquito o no, depende, depende si es fácil o no voy a la memoria también vale hay camino por arriba vamos por este primero tenemos aquí la brújula muy bien lo que fastidia es la mierda de la bola esta vale, esto es una báscula se ha movido justo cuando empezaba yo el trayecto vale 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 esto parece que tenía tenía algo ¿en serio? ¿no tenía nada de esto? me parece raro qué enemigo, ¿no? ¿no hay nada aquí? ¿en serio? ¿no? Es que aquí sí me marca eso, quiere decir que aquí hay algo, ¿vale? ¿Y por qué? Porque la brújula me está diciendo que aquí hay algo. Vale, te voy a hacer un cuadrado. Ahí está, una llave. Si la brújula te dice que hace el ruidito es que aquí hay algo, vale. Vale, la de los colores, las baldosas, no he entendido ahora mismo el puzzle. Volveremos. Ojo es la llave del malo final, lo que hay ahí, que rabia, ¿eh? Bueno, este enemigo es tonto, pero está puesto y estorba. Vale, estos sí que son peligrosos. Ves, aquí no me suena nada, quiere decir que no hay ni cofre ni nada. No te vea bien. Ojo de los cuchillas. Aquí es simplemente eliminar a estos enemigos. Vamos a coger primero esta de la izquierda, por probar. La bola se ha quedado ahí, y el otro enemigo también. Un cofre, sala completada. El pico del... Cuidado, sala de arriba. Tengo las cuchillas. Flechitas. Me voy a dar un arco. Me voy a dar la flecha. Qué pena que no tengas un arco para utilizarla, pues sí. Aquí me dan el gancho, porque ahí está lo de la... Como ese fuente de acordeón. Por aquí sí que es jodido. Por esto mismo. Vale, he cogido el camino contrario. ¡No! No te caigas. Vale, he cogido el gancho. Lo mismo. Es que esto cuando lo hicieron... No sé, ¿verdad? ¿Qué he pensado? Vale, por aquí... No puedo yo saltar y romper eso, ¿no? Ah, claro, si no se puede romper. Lo tienes que agarrar. Nada. Por aquí no es. Es por arriba ahora. Aquí hay que venir a los enemigos otra vez. Esqueletos. Esqueletos. Esqueletos estos. Vamos a romper los cristales. Esqueletos estos. Y luego es el pico al pollo. Si un esqueleto se resiste a tu espalda... A tu espada. Usar una bomba es una buena jugada. Vale. Aquí sigue enemigo, ¿no? Este es. La bomba. Hay que desmontarlo y luego darle el porrazo. Vale. Déjame ponerle bombas. Vale. 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 No jodas. Que hayas ganas. Acuerdo que están listos ya estuvieron listos. Y luego, en la bomba. Cabalas. Yo estoy de gana, ¿eh? Tenemos esqueleto. Tenemos versiones puedes ver. Vamos. No se puede saltar Un golpe Pero ya está, ¿no? No tengo nada de vida Que debe hacerla aquí, tío Entiendo ¿Se da bomba aquí? ¿Se dan bomba, tío? ¿Cómo quieren que...? Tengo nada Es que no me da ¿Ahora no me da? No recuerdo Vamos, que si hubiera bombas, tío Tengo nada Tengo nada ¡Gracias! ¡Vamos a probar otra vez! Ojalá que salte Está mal, es que tenía que haber algún... ...alguna manera que dropeara... ¡Ah, mierda! ¡Joder! ¡Gracias! Esa posibilidad es un hueso duro de roer... ...me largo de aquí... ...luego nos toca apuntar otra vez con él... ...no dan nada... ...nada, de nada... ...un misil al corazón... ...me haja encierto lo que había en el cofre... ...voy a quitarme el Sita 3... ...que odio de Star Force... ...no dan bombas, tío... ...increible... ...eh... ...vamos a ir primero por otro camino... ...que no... ¡Ah, tío! Y me vuelve a dar... ...la mierda esta... ...que mareante, tío... ...que mareante, tío... ...aquí... ¿Esto tiene que tener algún sentido aquí? Si no, no tiene sentido que pongan esto aquí Los calamares del mare ¿Ese Bombay solo? Gancho Tendremos que volver otra vez Me preocupa que no tenga vida Vale Vale, aquí no hay nada No vamos a hacer nada Se ha desbloqueado Joder Uneteros, tío Vea, ahí no lo machaquen los tíos estos Vamos por aquí Vale No, no te puedo creer ¿Ahora vas a decir? Vale, vale, vale Pues me falta este Ese es el que iba a deciros Me faltaba uno Y creía que me iba a cero dar la vuelta otra vez Vea, aquí viene otro Bueno, ese es el primer round Y ese sentimiento es el tercero Aquí son cuatro veces Los tres Y ese es el que iba a dar la vuelta Y el tercer combate Tiene que ir No hay nada No hay nada Vale Es el tercer combate eso vamos a hacer nada porque es lo mismo, hay que cogerla también con la bomba con el gancho. Aquí tenemos que subir al otro, después a... ¿Cómo me has encontrado? Te gusta incordiar, ¿eh? Lo bueno es que tenemos 19 bombas ahora. Ahora lo tenemos vida. Uno, son tres. Caídolo en el centro es jodido. ¡Mierda! ¡Joder! ¡Salta! ¡Salta! Venga. No sea posible, es un duro. Un hueso duro de robar, me lo he robado aquí. Lo mismo delante, no ha cambiado la cosa. Nada, nada, tampoco aquí. Y ahora sí, tenemos que ir arriba. Un corazón, por favor. Un corazón, por favor. Vale. He pedido uno y me han dado uno, nada más. Aquí viene otra vez enfrentamiento. Uno. Salta. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡A comer! Mira, el cuarto está donde hemos estado o donde se hemos empezado. O sea, ahí justo estaba el cuarto. Espérate, a ver, mapa. Aquí voy a la gruta esta. Y ahora va aquí. ¿Qué era aquí? ¡Vale! Está aquí, ¿no? El pánico que tenía esto se tenía siempre en el Mario 1. ¡Vale! Pues no. Aquí no hay nada. A ver. Vale. 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 Qué puta estrella, tío. Esta es una mierda, tío. Siempre te acabaran pillando. Porque así era este, ¿no? Bombitas, bombitas. Este sí. Qué bien de esas asesinas. ¡Oy! ¡Vale! 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 Me he cogido el corazón. Ahí el pico. Sumergete con premura donde la luz de los cuadros de ladros se cruzan. ¡Joder! No sé que rebote tanto esta mierda. ¡Vale! 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 Tenía que ver a Adán porque si no no podría volver. Vuelvemos al principio. Vuelvemos al principio. Estos putos cuadros. Aquí no era. Ahí tampoco. Era al principio. El problema de esto es que vamos a tener que repetir un montón de cosas. Venga. Aquí da un poco. Está haciendo trampa. A esto, sí. Venga. Venga. Hostia, ya no habla ni siquiera. Ya va por la faena. Salta. Venga. Venga. Joder. Venga. 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 Quédatela. Se puede guardar otra vez. Venga. 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 Tengo que repasar todo. Tengo que repasar todo, ¿no? Ah, le puedo quitar la máscara a los bichos estos. Es verdad. Vale. Venga. Había flechas de marca por donde hemos entrado. Hay un cofre ya nada más a empezar. Les quitamos la careta. Venga. 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 No. No. Casi. Casi. Vale. Sala completada. Vamos a volver a la otra vez. Aquí. Pam, 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 pam. La de las cuchillas. Que queda ahí a mano izquierda. Ah, vale. Claro, claro. Ya. Llevo a hacer el gancho y lanzarme. y arriba de las cuchillas ahora ahí está la llavecilla ok ah, sí, sí vale, abrimos el camino ese tenemos la llave eso está mal, hostia eh, 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 eh vale ahora dita en botella vale hostia, eran jodidas estas, me parece chau, 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 chauzy no, chau, 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 chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 me falta ya desnual eso está hecho eso también en teoría la cueva de agua estaría pendiente ¿es eso o la escalera? joder es que tanta cosa voy a borrar primero con lo del agua porque me parece que lo del agua no lo llegue a hacer joder tío, que pesa es la puñeteras bolas estas así es no vale, ahora se hay esta llave hermano hay la llave pues ahora se a donde había que ir era esta vale vale esa gomba puede tener algo importante ahora paso que desastre que desastre dejarme salir de aquí vale ahí está ahí está no esta no era no, esta no era una sola una sola hasta por el principio y punto no 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 si no no está es no 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 Así que tú eres el forastero que ha venido a despertar al pie del viento. Te comeré de un bocado. ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí va! ¡Vale! 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 Venga, 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 venga. Insensato, no sabes qué clase de isla es esta. Pobre necio. Se lo he reventado ya, ¿no? Ahí está otro corazoncito. La marimba está herviendo. El templo. El templo esconde el secreto de la isla. No voy a irme aquí. Voy a usarla. Y me voy a ir a plaza de animal. Me quedo dejando ahí. Bueno, pues es una vez aquí. Nos vamos a despedir. Espero que os haya gustado este vídeo. Os hagáis de like, suscribiros y os espero en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!